Catar, la nación en donde se realizará el mundial de fútbol, es un país donde existe discriminación para cualquier persona de la comunidad LGTB, y en donde está prohibida cualquier muestra de afecto. México, en este sentido, está mucho más a la vanguardia, en donde se respeta la igualdad de decisión y los derechos humanos de todas las personas. Y ese es un avance muy importante del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya, el único que salió a dar la cara por los turistas afortunados que asisten a Catar es Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mandando a un grupo de la Guardia Nacional al país de sede del mundial a proteger a los connacionales. ¡Qué curioso! La gente solo ve en ocasiones lo que los medios señalan, pero hay muchas señales que dirigen la estrategia a otro lado. Marcelo es el mejor interlocutor con los vecinos del norte, y es el único que trae la agenda internacional que no solo son temas de frontera, migración, economía, comercio internacional. El mejor y el único factor que además él no escogió es que fue elegido por nuestro presidente para tal encomienda, y hasta ahora lleva buenas cuentas. Además es un hombre que el mandatario reconoce como leal y de resultados. En béisbol podríamos decir que es un cuarto barrio. A diferencia de las nuevas corcholatas que entran al juego con piel de austeridad y se regocijan en tienda de conveniencia de lujo, viajes a destinos de alta gama como carros del mismo nivel. Detalles tan simples de no querer revisión en el aeropuerto, molestándose o victimizándose como es la estrategia de tirarse al piso para que lo levante. Este sinónimo de transforme legislativo no es solo de un partido, es existente en varios institutos políticos más, como la legisladora de acción nacional, que habla de honradez y dejó claramente cuentas pendientes en la alcaldía que gobernó, y también se anuncia a corcholata para la Ciudad de México, con una hermana en prisión por secuestro. O aquellos tricolores que hablan de un nuevo PRI, cuando la renovación moral que propuso el padre, siendo el presidente de la república, fue un fiasco, y su único logro, dicho por él, fue haber permitido instalar McDonald's en la capital del país en su momento. O el pseudo paladín de no corrupción en México, que solo desprestigia al presidente con tendencias pagadas, cuando su padre vendió papel a gobiernos anteriores a precios exorbitantes por décadas. ¿Habrá sido para los libros de texto gratuito? Bueno, los cachorros andan sueltos, las corcholatas, más aquí, pueden ser todos y todas, corcholatas cual festejo de mi pueblo después de abrir muchas cervezas. La excepción siempre honra la posibilidad de que sea alguien que trate de imitar al presidente, pero vaya que les va a costar, porque llenar ese lugar no será nada fácil. Lo que está muy claro es que el fervor y la pasión comienza a demostrar que los siguientes cambios serán más difíciles, pero se lograrán aún con marchas o protestas, pese a algunas argucias y traiciones legislativas. El mandatario federal trae un cuadro de alto nivel en negociaciones legislativas con Adán Augusto y en lo internacional y mundo paisano con Marcelo. Seamos justos, no desgastemos más el futuro sin apoyar a nuestro presidente. Aquí la elección la dará el pueblo, no el dedazo. ¡Larga vida a nuestro presidente!